Del conductismo 2.0 a una educación reflexiva. ¿Cuál es el mayor perjuicio de la educación instructiva o tradicional? ¿Que dé respuestas a preguntas que no hemos hecho? ¿Que olvidemos sus respuestas después de repetirlas? El mayor perjuicio de la educación tradicional es que, mediante premios y castigos, nos haga creer inconscientemente que la autoridad tiene la razón, perpetuando una actitud irreflexiva para que, en definitiva, la verdad no importe. Del conductismo 2.0 a una educación reflexiva, expone los mecanismos de la educación tradicional, y propone un método para estimular el pensamiento reflexivo, para que la verdad importe.